Bueno, hágale, de una Hágale, monte, la sexta, padre, la sexta jornada No, con la cara pastera No, porque hay lata manchitica, mire Hágale 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 1, 2, 3 En la canasta, traiga la canasta para ir Ponte en las orillas Por el otro lado le queda mejor No, no, aplastada, aplastada No, no, acostada Eso, así, ya, hágame De una, de un rillo Ya, ahora sí, de una A la un, a la un 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 ¡Abole, le cabrón! ¡Abole! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Abole! ¡Otra vez!